Una productiva jornada cumplió en el Atlántico el ministro Luis Felipe Nao Cardona, que comenzó en Palmar de Varela con la entrega de 127 viviendas gratis de la urbanización Villaneris para igual número de familias que tendrán la oportunidad de volver a empezar una nueva vida en casa digna. Era de tabla, pero rústico así, ya se estaba fregando, ya con el ventarrón se me dobló la casa. Entonces mañana se pasa para acá. Mañana enseguida, no espero otro guaseo y gracias al Señor, gracias al Señor. Acá se construyen más que casas, se construyen comunidades de paz, como lo afirmó el ministro en medio de cientos de familias llenas de emoción por su nueva casa. Le quiero dar las gracias a Dios porque me dio esta vivienda para mis hijos. Sabemos que no son lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alegría en las uñas. Y bendiciones para todos y para todas las personas que están alrededor del mundo, que no tienen donde vivir, pero que Dios les regale una casa como la que me dio a mí. La visita al Atlántico también estuvo marcada por la llegada del programa de vivienda. de interés prioritario para ahorradores VIPA a Barranquilla, donde se abrió la primera sala de ventas del proyecto VIPA Verde. Allí 1.794 familias, que ganan entre uno y dos salarios mínimos, podrán convertirse en propietarias de viviendas subsidiadas por el gobierno nacional. ¿Cuánto le quedan las cuotas aproximadamente, le dijeron? 173.700. ¿Y usted alguna vez pensó que iba a poder tener vivienda con ese precio de cuota? No, nunca. O sea, estoy muy agradecido por esta oportunidad, de verdad que sí. Ya yo metí todos mis papeles, ya estamos en espera, pues, de que termine el proyecto. Ya vimos hasta el apartamento modelo y todo. VIPA Verde es un programa que le permitirá a muchos hogares de La Arenosa comprar vivienda nueva y pagar una cuota que rondará los 200.000 pesos mensuales. ¡Gracias!